Neil Armstrong vuelve a acaparar las miradas ahora en el 75º Festival de Cine de Venecia, donde llega a la pantalla grande en la cinta First Man de Damien Chassel. La película es protagonizada por Ryan Gosling en el papel del primer hombre que pisó la luna, mientras que Claire Foy asume el papel de su esposa Janet. En la cinta se ven los años previos a la misión Apolo 11 de 1969 y será lanzada en Estados Unidos el 12 de octubre por Universal Pictures. En el festival se presentarán 21 películas que competirán para elegir a la mejor. Con información de la oficina en Roma, Italia, Noticias Xinhua.